La jornada décima de la tercera división de fútbol sala tiene como plato fuerte este fin de semana el partido que medirá al Puerta Califal tercer clasificado con el Puerto Atlético, segundo en la tabla. El conjunto portuario parte con una ventaja de un punto, mientras que en el equipo califal milita al máximo goleador de la liga, Junes Cayuch, con 19 dianas. El líder Sporting de Ceuta, invicto en la competición, se enfrentará al cuarto clasificado Bahía de Cádiz, al que aventaja en seis puntos. Por la parte de abajo medirán fuerzas ángulo contra Ceuta dos mares y volaites Ceuta frente al Zutí. Los unionistas son colistas y han perdido todos los encuentros que han disputado. El campeón de la tercera división nacional de fútbol sala de Ceuta jugará una eliminatoria contra el campeón merillense por el ascenso a segunda división B, categoría de la que ha descendido esta temporada el Zutí B.